Saludos amables televidentes, que tal sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su espacio Enfoque Turístico TV Digital. Por aquí, por OEPM Televisión, Canal 24 y Canal 14, cada día creciendo mucho más. Estamos en toda la región norte y más allá a través de la web. Somos Enfoque Turístico. Miren, en esta hora nosotros tenemos muchas informaciones en materia turística. Son muchas las diversidades de cosas que se están dando en la República Dominicana. Muy positivas, muy positivas, aunque tenemos algunas negativas que también podemos darle su pincelada para que las autoridades la vayan corrigiendo. Cosas que, de una u otra manera, pueden afectar el turismo en la República Dominicana. Por lo menos, tenemos buena noticia porque el Senado de la República aprobó devolverle lo que es el ITV a los turistas no residentes en la República Dominicana. Eso es importante, aunque tiene sus aristas, ¿eh? Aunque tiene sus aristas. Pero son pasos agigantados que estamos dando para darle ventaja a nuestros turistas para que vengan a la República Dominicana. Y eso tiene buenos resultados. Ahora bien, se le va a devolver a los turistas que gasten más de 100 dólares o que consuman más de 100 dólares en productos nacionales o importados. productos nacionales. Fíjense qué ventaja le está dando el Ministerio de Turismo y el gobierno de la República Dominicana a nuestros turistas. Qué bueno, porque aquí cualquier turista que está en un hotel, que está en una villa, gasta 100 dólares en un producto nacional. Porque los productos nacionales, valga la redundancia, abundan en nuestros hoteles y les encantan a nuestros turistas. Porque ellos vienen aquí por la cultura que nosotros tenemos, por las cosas que tenemos. Por eso nosotros siempre hemos llamado la atención de que el ciudadano de a pie tiene que comenzar a emprender. Porque este auge turístico que nosotros tenemos en la República Dominicana, no solo pueden ir los beneficios a las arcas del gobierno. Aunque el gobierno nos lo devuelve en obras y servicios a los dominicanos. Pero que también ese despertar turístico que nosotros tenemos, que los beneficios le vayan de manera directa a los ciudadanos. ¿A qué nos referimos? Bueno, miren, aquí hay caricaturas que se hacen del coco, de la ícara del coco. Hay muñecas que se hacen de las escobas, de escobas esas de guano que las mujeres barren en la casa. No, aunque ya no, ya creo que esa escoba, me da malla, ya esas escobas no existen, creo. Pero sí, existen, en los campos existen. O sea, lo que estoy dando es un ejemplo de cosas que a los turistas les gustan. Y aquí cualquier cosita cuesta 100 dólares. Cualquier cosa cuesta 100 dólares. Es decir, que nuestros turistas también van a tener un gran beneficio. Y ellos van, bueno, donde, porque déjenme decirle, el turista que viene, no todo el turista que llega aquí a la República Dominicana o que vacaciona, tiene que ser multimillonario. No, hay personas ahí, clase media, que hacen sus vacaciones y se van a los destinos seguros y se van también a los lugares donde ellos pueden estirar su dólar, donde el dólar le pueda rendir más. Entonces, el gobierno y el Ministerio de Turismo están pensando muy bien y están haciendo estudios profundos de cosas que benefician a nuestros turistas, pero que benefician al país. Porque cuando un turista tiene un beneficio en el país, vas a volver. Vas a volver porque la República Dominicana me ofrece esto y el otro destino no me lo ofrece. ¿Dónde me voy a ir? Bueno, me voy a ir a la República Dominicana. Y qué bien está pensando el gobierno. Perdón. Y qué bien también pensó este senador que introdujo este proyecto al Senado de la República. que fue aprobado en primera lectura y eso es importante porque las cosas que benefician a la República Dominicana, bueno, pues, tenemos que aprobarla a tiempo. Eso es una excelente, una excelente noticia en el ámbito turístico en la República Dominicana. Que también nosotros en la Costa Norte, con todos estos turistas que tenemos ahora y con este incremento turístico que hemos tenido en los últimos meses, pues, también nos vamos a beneficiar. El Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón. Ya se está diciendo que aproximadamente el día 20 probablemente ya llegue un vuelo. Creo que el vuelo de JetBlue es el que va a aterrizar por acá. Es el que está en agenda. Y hablando de JetBlue, otra cosa que favorece al turismo, que favorece al dominicano, que viene no solo a vacacionar, sino que viene a pasársela bien con su familia. Bueno, pues, estás implementando ahora una gran oferta de vuelos a 144 dólares desde Nueva York hasta Santiago. Y eso es importante. Deduzco que si vas a volar ahora en Puerto Plata, entonces, es muy probable que también esa oferta, pues, no beneficie a nosotros. Y, total, si viene por Santiago, bueno, pues, también nos vas a beneficiar. Porque el turista que dice, bueno, yo voy para Puerto Plata, pero me voy por el aeropuerto internacional, si bajo, porque me voy a ahorrar un dinerito, que aunque pague el taxi de Santiago a Puerto Plata, aún así voy a tener un ahorro, pues, que también lo haga. Todo lo que sea de beneficio para que lleguen los turistas a nuestro destino, a nuestra República Dominicana, nosotros lo vamos a aplaudir. Eso, téngalo usted por seguro. Antes de irme a la pausa, quiero decirle, ya hablando de Santiago, que Santiago estuvo, valga la redundancia, en la Feria Date, que se celebró la semana pasada en Punta Cana, en el Hotel Bávaro, Punta Cana, y allá Santiago llevó su oferta turística. Los empresarios de Santiago, esos sí son unidos, esos empresarios, ¿eh? Uno nunca desea lo del otro, ¿no? Lo ajeno, pero si en Puerto Plata estuviéramos empresarios como unidos, como en Santiago, Puerto Plata fuera otra cosa. Entonces, ya ellos ahí presentaron su oferta turística porque quieren captar turistas en Santiago. Y Santiago tiene mucho que darle al turista, tiene mucho que mostrarle. Y eso es importante. Crece Santiago, crece Puerto Plata, crece Punta Cana, crece la República Dominicana. Vamos a la pausa. Tenemos que replantar y proteger nuestros bosques. Limpiar nuestros ríos y mares y hacer más verdes nuestras ciudades. Con ello, no solo se protegerán los recursos del planeta, sino que también se crearán millones de empleos de aquí al 2030. Se generarán unos ingresos anuales de más de 7 billones de dólares y se contribuirá a eliminar la pobreza y el hambre. Siembra, limpia, recicla, protege el medio ambiente y preserva tu ecosistema. Un mensaje de la Joya Collection. Cuando el país se cerró, eso fue, oígame, eso fue un boom. Yo no sé ni cómo explicarle, porque mírenme, como yo me vi, yo no se lo deseo a nadie. Cuando abrieron todo, ahí yo salí a buscar empleo y gracias a Dios conseguí. Gracias a la política de recuperación de empleo pre-COVID, pude obtener mi trabajo y gracias a Dios también a la tarjeta del canal Súperate, que de esa tarjeta obtuve mi gasto, mi compra y hasta a Bonolú. El país yo lo veo que va muy bien. Lo que Luis Abinadel hizo son pocos que lo hacen, porque no hay cualquier presidente que entre en plena pandemia y hace todo lo que él ha hecho. Mi vida ha cambiado de una manera. Mi mamá merece gasolina un año entero. ¡Que, que! Llénalo. Es que ella es... Mi mamá, la mano es bonita, ella va para Jumbo con su listica, para que no se le olvide nada y tener un año de gasolina paga. Comprando para el hogar, comprando para su pita, y en electrodoméstico, de la mamá. En Jumbo es mamá, es la mamá de la mamá. Porque tú eres la mamá de la mamá. Comprando en Jumbo puede ser una de las 56 ganadoras de gasolina por un año para mamá de Total Energies. Jumbo, lo máximo. En Jumbo es mamá, es la mamá de la mamá. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. Para progresar, En su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza, está en la unidad. Dominicana, Dominicano, somos vencedores, si me das la mano. Dominicano, Dominicano, La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra, y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Supermercado de la Cruz, ahora comparte contigo, su nuevo local, más amplio y espacioso, en su nuevo local, con parqueo disponible, y siempre dándote lo mejor. Supermercado de la Cruz, continúa siendo, la plaza de los productos frescos, baratos, y con el más responsable, servicio a domicilio. Ahora, por motivo a la instalación, de nuestro nuevo, amplio y espacioso local, sortearemos, un carro, cero kilómetros, para que te montes, y llegues más lejos, con nosotros. Por cada 500 pesos de compra, en el supermercado de la Cruz, obtendrás un cupón, donde participarás, en la rifa, de nuestro carro para ti. La familia de la Cruz, sigue creyendo, en el desarrollo de su suya, y su gente. Ven, visítanos, seguimos en el mismo lugar, pero ahora, con más amplitud, Supermercado de la Cruz. Ya estamos de vuelta, con ustedes amables televidentes, recordarles, que somos, OEPM Television, canal 24, canal 14, nosotros cubrimos, toda la región, norte, y estamos también, para el mundo, a través, de la web. Usted puede, entrar ahí a YouTube, activar su, su campanita, y todos los, los pormenores, que nosotros brindamos, en enfoque turístico, a usted, le van, a llegar, a través de YouTube, usted puede buscar ahí, enfoque, turístico. Miren, hay un tema, que yo he querido analizar, en los últimos días. En Puerto Plata, ustedes saben, que nosotros tenemos, personas anti todos, o anti todo, personas que se oponen, a todo, que, si son, si las cosas son buenas, se oponen, y si las cosas son malas, se oponen. siempre se quieren hacer notar. En Puerto Plata, para nadie es un secreto, que después, que nosotros tenemos, estas dos, terminales de cruceros, y que se ha reactivado, el turismo, bueno, pues están llegando, las inversiones, que es lo que nosotros, hemos dicho, y es lo que hemos pedido, hace mucho tiempo, que lleguen inversionistas, que se les dé beneficio, que se les dé facilidades. Incluso, yo he venido abogando, hace tiempo, porque los, ayuntamientos, de las zonas turísticas, hagan un convenio, con turismo, y que donde se va, a implementar, una obra de infraestructura hotelera, que se haga un convenio, con los impuestos, ah, usted me va a fabricar un hotel, y cuánto que paga este hotel, vamos a chequear en el ayuntamiento, apaga un millón doscientos mil, ah, pues mire, para que sea mucho más fácil, y usted no me va a decir, no, pues van a quebrar los ayuntamientos, no, porque no son miles de hoteles, que se fabrican, que se construyen, entonces, que se haga un convenio, supongamos, la infraestructura hotelera, de Bergantín, se va a construir, una mega obra, va a beneficiar a Puerto Plata, Montellano, Sosua, la región completa, bueno, pues, vamos, la municipalidad, vamos a chequear, cuánto paga de arbitrios, a los ayuntamientos, y si es posible, vamos a cobrarle, el cincuenta por ciento, vamos a cobrarle, el cincuenta por ciento, el otro cincuenta por ciento, cuando usted termine, su proyecto, entonces, que ya usted comience, a generar beneficios, usted me lo va a pagar, ahora tiene que pagármelo, pero eso es darle facilidades, y eso se puede, señores, incluso, poner, en la publicidad, de turismo, en la publicidad, de turismo, se puede, se puede llevar a cabo, esto, mire, estamos dando, tales facilidades, usted no va a pagar impuestos, hasta que no tenga, su obra construida, y eso va a traer, a más inversionistas, pues resulta, como le decía, que, Puerto Plata, comenzó, a recibir, los beneficios, de la feria, de Fitur, en España, todos estos convenios, que se firmaron, con empresarios, del mundo turístico, y entonces, en el área del malecón, en Puerto Plata, se van a construir, dos torres, creo que de una, 14 o 15 plantas, recuerden, que en nuestra provincia, tiene una restricción, de que solo se podían, construir, cuatro, plantas, o cinco plantas, bueno, pues van a comenzar, a desarrollar, dos torres, de apartamentos, de lujos, pero ya hay gente, diciendo, que le van a quitar, el malecón, señores, gente, que probablemente, no vayan al malecón, personas, que probablemente, no van al malecón, ni siquiera, meterse debajo, de una mata de uva, y ya están diciendo, que le van a quitar, su malecón, que lo van a desaparecer, porque ya van a comenzar, las grandes, torres, pues déjenme decirle, que yo estoy de acuerdo, las grandes ciudades, las grandes ciudades, y voy a hablar de Sosua, de esto también, las grandes ciudades, desarrolladas, en el mundo entero, y en destinos turísticos, de otros países, están, desarrollándose, en base a grandes edificaciones, usted sabe, lo que significa, para el mundo, y para el mundo económico, las grandes torres, significan prosperidad, prosperidad, cuando usted ve, a ciudad de Panamá, usted dice, la ciudad de Panamá, es una ciudad, progresista, mira sus torres, cuando usted va al NACO, en Santo Domingo, y ve sus torres, usted dice, wow, está progresando, Santo Domingo, está progresando, la República Dominicana, pero Santiago, tuvo una lucha, con esto, porque Santiago, lo que parecía, era, una, un asentamiento, de chozas, porque no tenía, esas grandes edificaciones, para el cielo, bueno, pues, los empresarios, de Santiago, que son bien unidos, dijeron, no, aquí hay que hacer, un estudio, porque nosotros, queremos construir torres, vayas a ver, cómo va Santiago, y ahora todo el mundo, tiene que hablar de Santiago, ese Puerto Plata, que tiene terrenos, firmes, que son aptos, para construir, grandes torres, también lo puede hacer, tenemos que salir, de ese letardo, alguien me dijo, no, pero que mira, tenemos el aeropuerto, oh, como que tenemos, el aeropuerto, ahí Nueva York, no tiene, los aeropuertos, ahí en Queen, y el Kennedy, y donde están, están en los campos, no están en la ciudad, y vuelan en Nueva York, vuelan en Miami, la navegación aérea, también convive, con las grandes torres, Sosua, por ejemplo, y déjeme decirle, estoy totalmente, de acuerdo, que toda esa zona, del malecón, de Puerto Plata, si es posible, que el gobierno, tenga que intervenir, con empresarios, para comprarle, a las personas, que viven ahí, en lugares, apropiados, y que se construyan, grandes torres, o, de lo contrario, que, todos estos solares, que están aquí, que están vacíos, pues que se construyan, grandes torres, nuestro malecón, es hermoso, y usted se imagina, estas torres ahí, eso es progreso, y aquí, el turismo, está trayendo progreso, a la República Dominicana, entonces, si, no está llegando, el progreso a nosotros, no podemos, mostrarnos como mendigos, porque, en la actualidad, señores, en la actualización, que tiene el mundo, que es lo que tenemos, crecer, para el cielo, con, con las, con las construcciones, pues, para allá vamos, en Sosúa, por ejemplo, y le hago un llamado, a las autoridades, y a los que, defienden el turismo, y a los que defienden el desarrollo, y ojalá, este canal, OEPM, que, es como, el buque insignia, del turismo, aquí en Sosúa, también levanten la voz, para que haya una resolución, donde aquí, se puedan construir, grandes torres, tenemos, esos terrenos, que están frente a la playa Sosúa, hermosísimos, figúrense, en un Acapulco, esas, esas colinas, que están frente a la playa, ahí, se construyen, unas edificaciones, con una arquitectura, de otro mundo, pero no, aquí estamos sumiendo lo mismo, a cuatro plantas, y tres, no, nosotros tenemos, que mostrar el progreso, y lo que muestra, el progreso, y el desarrollo, de ciudades modernas, son sus torres, entonces, también Sosúa, tiene que entrar, ahí, porque nosotros, somos turismo, porque Sosúa, es el municipio, que más le aporta, al fisco, a la República Dominicana, entonces, estamos levantando, nuestra voz, para que nuestras autoridades, sometan una resolución, donde aquí, se puedan construir, diez plantas, quince plantas, porque tenemos, la fertilidad, del terreno, que se presta, para estas grandes, estas grandes, edificaciones, y tenemos, las locaciones, los lugares, hermosísimos, lugares que hoy, pueden estar abandonados, pero que mañana, pueden ser un referente, turístico, en el mundo, el mundo, el mundo cambió, y nosotros, tenemos, que cambiar, vamos a la pausa, tenemos que replantar, y proteger, nuestros bosques, limpiar, nuestros ríos, y mares, y hacer más verdes, nuestras ciudades, con ello, no solo se protegerán, los recursos del planeta, sino que también, se crearán millones, de empleos, de aquí al 2030, se generarán, unos ingresos anuales, de más de 7 billones, de dólares, y se contribuirá, a eliminar, la pobreza y el hambre, siembra, limpia, recicla, protege el medio ambiente, y preserva tu ecosistema, un mensaje, de la Joya Collection, mi mamá merece gasolina, un año entero, que que, llénalo, que que ella es, la mamá, de 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 la mamá, mi mamá, la mamá no es bonita, ella va pa' Jumbo con su listica, pa' que no se le olvide nada, y tener un año de gasolina paga, la mamá, de 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 la mamá, comprando pa' hogar, mamá de la mamá, comprando pa' sopita, mamá de la mamá, y en electrodoméstico, mamá de la mamá, en Jumbo el mamá, de la mamá, de la mamá, porque tú eres, la mamá de la mamá, comprando en Jumbo, puede ser una de las 56 ganadoras, de gasolina, por un año para mamá, de Total Energies, Jumbo, lo máximo, en Jumbo el mamá, de la mamá, de la mamá, el dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie, para progresar, en su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza, está en la unidad, dominicana, dominicano, somos vencedores, si me das la mano, dominicano, dominicano, pasamos del sueño, a la realidad, dominicana, dominicano, la vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra, y seguimos transformándonos, porque lo más importante, no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos, para ser invencibles, Banreservas, el banco de todos los dominicanos, cuando empezó la pandemia, mi esposo tuvo una recaída de pancreatitis, y nosotros tuvimos varias situaciones difíciles, mi vida empezó a cambiar, cuando yo puse en práctica, los conocimientos que adquirí, a través de los programas de empresarialidad femenina, esos fueron talleres de capacitaciones, que me ayudaron a como montar mi negocio, este programa me cambió la vida, del cielo a la tierra, porque pasé momentos difícil, y a través de los fondos, del capital semilla, yo pude realizar, un sueño que tenía hace mucho tiempo, me siento agradecida, porque nosotros estamos progresando, de verdad yo siento que el país tiene un cambio, yo siento esperanza, y siento el respaldo del gobierno, porque cada vez que uno solicita, ellos siempre están ahí dispuestos, a ayudarnos para crecer. supermercado de la cruz, ahora comparte contigo, su nuevo local, más amplio y espacioso, en su nuevo local, con parqueo disponible, y siempre dándote lo mejor, supermercado de la cruz, continúa siendo, la plaza de los productos frescos, baratos, y con el más responsable, servicio a domicilio, ahora por motivo a la instalación, de nuestro nuevo, amplio y espacioso local, sortearemos, un carro, cero kilómetros, para que te montes, y llegues más lejos con nosotros, por cada 500 pesos de compra, en el supermercado de la cruz, obtendrás un cupón, donde participarás, en la rifa de nuestro carro para ti, la familia de la cruz, sigue creyendo, en el desarrollo de su suá, y su gente, ven, visítanos, seguimos en el mismo lugar, pero ahora, con más amplitud, supermercado de la cruz, muchísimas gracias, amables televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes, miren, hay una, hay una entidad, es como una compañía, una, una institución, creo que le llaman, bueno, es el Consejo Mundial de Viajes, Consejo Mundial de Viajes, tienes unas siglas rarísimas ahí, que yo no las voy a pronunciar, pero ese consejo, es el que tiene, por, por compromiso, saber, todos los vuelos, turísticos, que van, a cada destino, señores, el turismo, es algo muy, muy organizado, en el mundo, déjenme decirle, muy organizado, y esta entidad, está haciendo, de conocimiento, de que se ha incrementado, de una manera, vertiginosa, asimismo, está en su nota, los viajes, hacia América Latina, pero específicamente, al Caribe, porque aquí, se trae esto a colación, bueno, porque si me dicen, América Latina, ah, pues está bien, hay otros, América Latina, que están ahí, que, son mucho más poderosos, que nosotros, en materia turística, aunque nosotros, competimos con cualquiera, la República Dominicana, compite con cualquiera, en materia turística, pero hay muchos, que son potencias, México, entre otros, pero cuando se menciona, el Caribe, a mí se me activa, una antenita, porque ahí, estamos nosotros, en América Latina, específicamente, en el Caribe, y cuando se dice, que, vertiginosamente, están aumentando, los viajes, los vuelos, hacia, América Latina, y el Caribe, entonces, ahí está, la República Dominicana, y eso, es importante, por eso, decía, en uno de mis programas, hace unos meses, cuando, tenían el dime y diré, sobre, el aeropuerto, internacional, internacional de Bávaro, yo decía, todo lo que sea, desarrollo, yo estoy de acuerdo, con que se haga, todo lo que sea, para desarrollar, el turismo, estoy de acuerdo, que se haga, el aeropuerto, internacional de Bávaro, se hizo un estudio, y dice, que es factible, que deja beneficios, y que, le va a facilitar la vida, a mucha gente, y a muchos turistas, que van a venir, pues, que se construya, que llenemos nuestros cielos, de aviones, porque los aviones, no vuelan vacíos, vuelan llenos, cuando usted ve aviones, dice, o están llegando, muchos dominicanos, a gastar dólares, y euros, o están llegando, turistas extranjeros, a gastar, dólares, y euros, y entonces, cuando se incrementan, los vuelos, para el Caribe, yo digo, también se está incrementando, el turismo, y eso, es importante, quiero llamar, la atención, de nuestras autoridades, de Sosua, vamos a hacer, una investigación, señores, a ver, desde donde, es que nos están, enviando, tantos, enajenados mentales, yo siempre digo, que Sosua, tiene muchos enemigos, porque nuestras autoridades, son tímidas, muy tímidas, y si aquí, la prensa, no le cae encima, a decirle, cuatro, padre nuestro, no se mueven, pero hace meses, que nosotros, en este canal, venimos diciendo, que cuando usted, circula, por las calles, de la capital, turística, de este municipio, que es, el batey de Sosua, usted se encuentra, con ocho, diez, y doce, enajenados mentales, que lo son, por equi o y razón, pero están aquí, y ninguno, son de aquí, usted, se pone a buscar, su origen, y ninguno, son de Sosua, pero desafortunadamente, yo tengo que decirlo, con mucha responsabilidad, el ministro de turismo, que es el mejor gerente, que tiene, el tren gubernamental, usted, créalo, o no, esa es, mi convicción, esa es, eso es lo que yo creo, creo que es el mejor gerente, y el mejor ministro, que tiene el tren gubernamental, ahora bien, debo sacarle también, la comida aparte, al presidente de la república, un tipo, que le ha dado el frente, al turismo, le ha dado el frente, al turismo, y es un conocedor, porque él es un inversionista, fíjense que, no hay una inauguración, que el ministerio de turismo haga, que el presidente no esté, no sé si es un convenio, que tienen, por asunto de liderazgo político, el presidente, y el ministro David Collado, que es, el más aventajado, políticamente hablando, dentro de ese partido, o por los intereses, que también mueven al presidente, porque, sus inversiones son, en turismo también, pero, ¿qué sucede? Concho, el presidente tiene una persona, que no funciona, no funciona, a veces, yo creo que hay funcionarios, que están como, como el abogado, que se le vende, al cliente, y pierde el caso, a veces yo creo, que el principal frente opositor, que tiene, el presidente de la república, son algunos funcionarios, que tiene, entonces, aquí en Sosua, no es la excepción, obviamente, nosotros, dependemos, mucho, Sosua, depende de todo, si Sosua, tuviera, personas con Guáramo, que dijera, no, yo voy a defender a Sosua, por encima de lo de Puerto Plata, por encima de quien sea, fueran otras cosas, pero dependemos mucho, entonces, las autoridades, aquí, miran, lo que está pasando, y es como, como si estuvieran aclimatados, como que nada le pasa, hace unos cuantos días, yo dejé mi vehículo, porque no encontré parqueo, en la zona céntrica, de la calle Pedro Clisanti, iba a ir al restaurante, café cubano, que nosotros siempre vamos ahí, y cuando iba, me encuentro un jovencito, unos 15 años aproximadamente, con una bolsita de drogas, de cocaína, bueno, era un polvo blanco, yo presumo que debería ser cocaína, porque, en plena luz del día, se la iba, poniendo por la nariz, o sea, no a plena luz del día, porque era de noche, pero, todo el mundo lo veía, y yo me quedé pasmado, digo, pero como es posible, por eso yo digo, que nuestras autoridades, son tímidas, tenemos esto, lleno de niños, que molestan, y tenemos esto lleno de enajenados, que molestan, pero nadie dice, nada, y eso, a nosotros, turísticamente no afecta, y ojalá que eso se pueda corregir, la República Dominicana, está pasando, por, por algunos momentos, que tenemos que reflexionar, el tema policial, hay que ver, qué van a hacer las autoridades con esto, porque usted abre, todos los medios digitales, usted abre la televisión, usted entra a Facebook, Twitter, YouTube, por donde quiera que usted entra, hay un problema con la policía, y eso, lo ven, los países, que envían turistas, a la República Dominicana, y nos afecta, vamos a ayudar, todos, a ver si el gobierno, puede hacer una reforma policial, porque eso, no está afectando, a todos los dominicanos, y está afectando también, a los turistas, que puedan llegar, a la República Dominicana, vamos a la pausa, Orgánico Guayacanes, un proyecto, dirigido a familias, escasos recursos, este proyecto, comenzó, yo escuchando, una conversación, donde, estaban comentando, que van a, que van a traer el proyecto, a la comunidad, y yo dije, ay, me gustaría integrarme, porque me gusta la agricultura, somos, un grupo de mujeres, emprendedoras, que queremos cambiar, nuestra calidad de vida, ya que ha mejorado bastante, luego de la pandemia, después que empezamos, nuestro trabajo aquí, en lo personal, a mí me ha cambiado bastante, porque ha mejorado, los ingresos en la casa, me siento agradecida, por nuestro señor presidente, y con su pérate, por tomarnos en cuenta, para que nosotras, seamos parte del cambio. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie, para progresar, en su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza, está en la unidad, dominicana, dominicano, somos vencedores, si me das la mano, dominicano, dominicano, pasamos del sueño, a la realidad, la vida es como una carrera, una sola, en la que cada día, damos la milla extra, y seguimos transformándonos, porque lo más importante, no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos, para ser invencibles, van reservas, el banco de todos los dominicanos, mi mamá merece gasolina, un año entero, que que, llénalo, es que ella es, mi mamá, la mano es bonita, ella va para Jumbo, con su listica, para que no se le olvide, nadie, tener un año de gasolina, paga, comprando para hogar, comprando para su pita, y en electrodoméstico, en Jumbo, el mamá, la mamá de la mamá, comprando en Jumbo, puede ser una de las 56 ganadoras, de gasolina por un año, para mamá, de Total Energies, Jumbo, lo máximo, en Jumbo, el mamá de la mamá, de la mamá, 3G, 4G, 4.5G, Giga Red, hiperconectividad, el internet de las cosas, no pensabas que íbamos a evolucionar, tan rápido, cierto, en Claro, trabajamos para transformarnos a la velocidad que cambia el mundo, para que cada uno viva nuevas posibilidades, disfrutando de la conexión más rápida y de mayor cobertura del país. 5G de Claro es ultra velocidad, es la innovación y evolución de los sectores productivos, es un país más avanzado, que hoy renace lleno de oportunidades. La red 5G de Claro es una realidad, disfrútala ya en 29 sectores del Distrito Nacional. 5G de Claro, ultra velocidad que reinventa el presente. Coop Gappa, ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgappa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro net banking. Utilizando Coop Gappa virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, Coop Gappa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. Coop Gappa, el progreso en tus manos. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso, tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti, Supermercado Playero. Ya estamos en la parte final de nuestro programa. Gracias por estar ahí. Miren, nosotros en algunos momentos de los programas hemos dicho y hemos llamado la atención de nuestra gobernadora en Puerto Plata y de Ginette Burnigal también. porque muchos agricultores nos llaman y nos dicen, pero mira, Bonilla, nosotros tenemos una tierrita en Montellano, la tenemos en Cenoví, en Mosoví, van y nos quitan los alambritos, nosotros no queremos la tierra, pero la queremos poner a producir y son tierras que están baldías. Pues fíjense que aunque este programa de turismo y nosotros siempre hemos hecho esa denuncia, Azonahore y la FAO, que es quien se encarga de la alimentación mundial, la FAO por sus siglas en inglés, han hecho un convenio, han hecho una alianza. ¿Para qué? Hicieron un acuerdo para fomentar la agricultura en el turismo. El presidente también ahora esta misma semana creo que se reunió con algunos ministros para implementar el plan siembra porque lo que se está diciendo es que va a venir una hambruna a nivel global. La República Dominicana consta aún con una tercera parte de los 48 mil kilómetros cuadrados que tenemos, una tercera parte es tierra baldía, es decir, tierra que no está poblada. Y gran parte de esa tierra es del Estado. Gran parte de esa tierra es del Estado. Muchos políticos y militares y policiales se han apoderado de muchas tareas de tierra del Estado. De muchas. Y creo que ya es tiempo de que el Estado ponga manos a la obra para poner a producir la tierra a las personas que verdaderamente saben producir. Si usted no es agricultor, usted no puede tener tierra. Usted no puede tener la tierra de producir porque usted no es agricultor. Entonces, con esta alianza, ojalá que el Ministerio del Turismo también ayude a concientizar para que esas tierras se le entreguen a los agricultores, no que se les regale. Yo no estoy de acuerdo que a nadie se les regale una tarea de tierra. Pero si yo tenía una ley, la ley de las diez tareas. ¿Usted quiere trabajar? ¿Usted es un vago? No. Pues, ¿Usted quiere trabajar? Sí. Pues mire, diez tareas de tierra. O sea, tierra no es suya pero usted la cultiva. Y te entregaba diez tareas de tierra. Entonces, tenemos mucha tierra. Por ejemplo, Montellano, toda la tierra que pertenecía al CEA, yo no sé quién la tiene. La cogieron un grupito. Pero no la cogieron para cultivar. La cogieron para venderla por solares, para enriquecerse y la ley del más fuerte, el que podía agarrar cien tareas, cogía cien tareas y se había que partirle el pecuezo aquel para que solo cogiera dos, pues cogía dos y entonces el que cogía cien la vendía por solares. Pero eso fue en los ojos de las autoridades. en los ojos de las autoridades. Nadie dijo nada. Estamos ahora en un gran aprieto. El presidente ha tenido que someter al Senado un proyecto de ley que lleva a tasa cero unos 67 productos. Eso no va a tener ningún tipo de resultado, lo que puede dañar incluso la producción nacional, donde nosotros tenemos tanta tierra. no vamos a poner esa tierra y son tierras buenas. Yo le aseguro que si el presidente dice a las personas de de Sosua y Montellano, vamos a ponerle a los agricultores la tierra del CEA a producir con lo que esa tierra produce. La poca que pueda quedar, que repito, se la cogieron un grupo ahí. Ahí había una mardita mafia que solo Dios sabe y ellos también. Pero las que queden, si se le entrega a los agricultores, yo le aseguro a ustedes que con lo que ahí se produce se suple Santiago, Puerto Plata y María Trinidad Sánchez. Yo se lo puedo asegurar y hay gente que quiere trabajar y qué bueno que a Sonahore, Asociación de Hoteles y Restaurantes, ha hecho esta alianza con la FAO para también llevar esa propuesta a que haya una sinergia entre agricultura y turismo. Hemos terminado por el día de hoy amables televidentes. Gracias por estar ahí. Será hasta la próxima. Bye, bye. Cuando el país se cerró, eso fue oígame, eso fue un boom. Yo no sé ni cómo explicarle porque míreme, como yo me vi, yo no se lo deseo a nadie. Cuando abrieron todo, ahí yo salí a buscar empleo y gracias a Dios conseguí. Gracias a la política de recuperación de empleo pre-COVID, pude obtener mi trabajo y gracias a Dios también a la tarjeta del canal Súperate, que de esa tarjeta obtuve mi gasto, mi compra y hasta a Bonolú. El país yo lo veo que va muy bien. Lo que Luis Abinadel hizo, son pocos que lo hacen porque no hay cualquier presidente que entre en plena pandemia y hace todo lo que él ha hecho. Mi vida ha cambiado de una manera. El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano la vida es como una carrera una sola en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos porque lo más importante no está en lo que hicimos sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Van Reservas el banco de todos los dominicanos. Mi mamá merece gasolina un año entero. ¿Qué qué? Llénalo. Es que ella es... Mi mamá la mano es bonita ella va para Jumbo con su listica para que no se le olvide nadie tener un año gasolina paga. La mamá comprando para el hogar la mamá de la mamá comprando para Subita la mamá y en Electrodoméstico la mamá en Jumbo es mamá de la mamá porque tú eres la mamá de la mamá. Comprendo en Jumbo puede ser una de las 56 ganadoras de gasolina por un año para mamá de Total Energies. Jumbo, lo máximo. En Jumbo es mamá, es la mamá de la mamá. Todas y todos podemos contribuir. La ciencia nos dice que los próximos 10 años son nuestra última oportunidad para evitar una catástrofe climática, revertir la mortífera marea de contaminación y poner fin a la pérdida de especies. Por ello empecemos hoy un nuevo decenio en el que por fin hagamos las paces con la naturaleza y logremos un futuro mejor para todas y todos. Siembra, limpia, recicla, protege el medio ambiente y preserva tu ecosistema. Un mensaje de la Joya Collection. Dale más vida a tu TV con más contenido en tu Claro TV satelital. Ahora todos en la casa podrán disfrutar Telemundo, Univision, Cartoon Network, Universal, Disney Channel y mucho más con la mayor nitidez y cobertura nacional. Adquiérelo desde 905 pesos mensuales, impuestos incluidos en claro.com.do Centros de atención a clientes o distribuidores autorizados de Claro y dale más vida a tu TV. Coop Gapa ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando Coop Gapa Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, Coop Gapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. Coop Gapa, el progreso en tus manos. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso, tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero